Maren, seco, seca. Palgun, claro, clara. Odun, sombra. Hingbokhan, contento, contenta. Silpun, triste. Huananen, enfadado, enfadada. Chiruhan, aburrido, aburrida. Soksangan, molesto, molesta. Weroun, solitario, solitaria. Sarang스러운, bonito, bonita. Charang스러운, orgulloso, orgullosa. Manjok스러운, satisfecho, satisfecha. Musoohanan, asustado, asustada. Chungokjogin, impactante. Innesiminen, paciente. Andaranen, impaciente. Aju 멋진, maravilloso, maravillosa. Kymchikhan, terrible. Gadekchan, lleno, llena. Tongbin, vacío, vacía.